Se nos pide que determinemos una curva suave por partes para la curva dada que se muestra a continuación, donde la curva C es igual a C sub 1 más C sub 2. Observe como la curva C sub 1 va del punto 0,0 al punto 4,6 a lo largo de la línea y es igual a 3,2x. Y luego, para la curva C sub 2, queremos ir. Desde el punto 4,6 hasta el origen, a lo largo y es igual a tres veces la raíz cuadrada de x para determinar una curva suave por partes, queremos escribir ecuaciones paramétricas para C sub 1 y C sub 2. Primero centrémonos en C sub 1. Nuevamente, mirando la orientación, observe como los valores de x van de 0 a 4, sigamos adelante y dejemos que x o x de t sea igual a t, donde tendríamos t estaría en el intervalo cerrado de 0 a 4. Y por lo tanto, yoy de t es igual a 3 medios tonelada. Ahora, para la curva C sub 2, de nuevo queremos pasar de 4,6 de regreso al origen, a lo largo de la curva dada por, y es igual a tres veces la raíz cuadrada de x. Entonces, en este caso, debido a que los valores de x están disminuyendo, y sabemos que t tiene que comenzar en 4, no podemos dejar que x de t sea igual a t. Pero debido a que el cambio de x es de 4 unidades, y sabemos que t tiene que comenzar a las 4. Dejemos que el intervalo para t sea de 4 a 8. Entonces queremos una ecuación que, cuando t es 4, el valor de x sería 4 y, cuando t es 8, el valor de x sería 0. Y por lo tanto, x de t sería igual a 8 menos t. Observe como, cuando t es 4, x es 4 y cuando t es 8, x es 0. Y por lo tanto, y de t sería igual a tres veces la raíz cuadrada de... Bueno, si x es igual a 8 menos t, tendremos la raíz cuadrada de 8 menos t. Estas ecuaciones paramétricas hacen que la curva c sea una curva suave por partes. También escribamos esto como una función de valor vectorial. Podemos decir que r de t es igual a... Bueno, para la curva c sub 1, el componente x es t, el componente y es 3 medios tonelada, donde t está en el intervalo cerrado de 0 a 4. Y para la curva c sub 2, el componente x es 8 menos t. Y el componente y es tres veces la raíz cuadrada de la cantidad 8 menos t donde t está en el intervalo cerrado de 4 a 8. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!